Defensa escandina Alfil en C4 para defender Ante un posible caballo B4 para jugar con alfil B3 En rojo Toco en B7 Bueno, ahora tiene que defender ahí Ahora voy a aprovechar la diagonal Para la dama A menos la torre Bueno, y le gano el alfil A ver si es posible Si vamos a comer Está bastante atado Bueno, lo clavo Ahí se colga el alfil Vamos a defender un poco Quejo rápido Quejo rápido Bien, vamos a poner el alfil Bien, vamos a poner el alfil Me vengo al ataque